A todos los amigos que siguen la página de Emprendedores Goya les pido que se suscriban para poder tener una X cantidad de seguidores como tenía antes, tenía más de 50.000 seguidores y bueno, porque me bloquearon a otra página por ahí algunos creen que están suscriptos estoy subiendo de nuevo video, pero para que estén en contacto siempre con lo que es Emprendedores Goya les pido que se sumen, que le den suscribirse y por supuesto le den la campanita para que puedan recibir las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo cada día acá andamos por Carolina, Carolina es 9 kilómetros de Goya estamos volviendo a la ciudad ya zona tomatera acá, Carolina, así que un lindo lugar para los que no conocen pero bueno, les digo, suscríbanse, yo soy el Profe Cáser, el que administra la página mi idea es tener mis seguidores como siempre y brindarle a ustedes de todo un poco música, chavamecera, tropical, algo que por ahí nos llame la atención a todos nos recuerde algo, entonces también les pido que me acompañen suscribiéndose al canal de Emprendedores Goya Profe Cáser como dice ahora, antes era solamente Emprendedores Goya y bueno, y denle la campanita que está ahí para que ustedes puedan recibir las notificaciones bueno, acá estamos saliendo vamos a volver para Goya vamos a agarrar la ruta 12, ruta nacional número 12 así que espero que les guste a toda esta gente que miran los videos he notado desde que nos bloquearon la página hemos creado la nueva, más de 100.000 visitas en estos últimos tiempos es muy poquito tiempo pero a comparación de los suscriptores es mínimo, así que por eso les pido que me acompañen la idea pronto es tener también un canal digamos el canal de YouTube con un enlace para que ustedes puedan escuchar música vamos a pedir música a los distintos grupos que nos envíen para que podamos pasar las 24 horas va a tener un link con Facebook, con Instagram y también por supuesto una app para que ustedes nos puedan bajar al celular y escuchar la idea es difundir nada más mi idea no es lucrar con esto pero tienen que saber que tenemos siempre un gasto entonces ese gasto si lo pueden mantener YouTube a través de su visita sería bueno que me acompañen así que espero que se suscriban y por supuesto que le den a la campanita ya pronto estaremos nuevamente en contacto nuevamente está por volver Emprendedores Goya lo que siempre fue ese programa de entrevistas y de estar con gente en vivo así que si Dios quiere vamos a volver vamos a tener 10 años ya entonces vamos a volver de nuevo por las redes sociales pero necesitamos esos apoyos así que si Dios quiere vamos a estar en contacto más seguido con más actualizaciones tengo muchísima información guardada pero por ahí no me da el tiempo de subir así que bueno estamos le dejo un ratito acá entonces dije bueno en el grupo de la noche acá está el grupo de la Sanandola Radio FM Milenio del programa Gorkito Sobral Saludos para Juan para Agustín